¡Eyo! ¡Mitzok! ¡Que te vayas! ¡Que tú te vayas! Yo te llevo dentro hasta la raíz Por más que crezca vas a estar aquí Que yo me oculte tras la montaña Y encuentro un camino lleno de caña La buena manera mi raya de fin es que tú te vayas I will never be royal Ain't nobody gonna fly And the love's just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your ruler You can call me Queen B Baby, you're on the road Let me live that fancy My friends and I will grab the code Double feature, feature show I wanna go in the late night Double feature, feature show At the late night Double feature, picture show In the back row In the back row Oh, 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 oh At the late night Double feature, picture show Double feature, picture show Double feature, feature show ¡Vamos!